Saludos amigos, a nada de que comience la Eurocopa lanzo este vídeo de los 11 de ausencias que tienen las principales selecciones ¿Cuál sería la campeona de las selecciones B, por así decirlo? Los jugadores que no van a la Eurocopa Empezamos por la anfitriona Alemania que reúne un señor 11 Empezando por el portero Newell, que ha hecho un temporadón en el Stuttgart, pero que está a la sombra de Neuer y Ter Stegen En defensa ha colocado a Hummel Sitiao como pareja de centrales, uno ya en su etapa final y otro que acaba de comenzar Cualquiera de los dos podría haber ido a la Eurocopa Y luego gente interesante como Vagnoman o su compañero Stiller, los dos del Stuttgart Y jugadores ya de calidad contrastada como Goretzka o Brandt, que se han quedado por sorpresa fuera Acabando con el ataque que lo formarían a De Jemi, Gnabry y Werner, los tres del club de la irregularidad Pero que cuando están bien te vacunan En conclusión, no es malo el 11, pero para mí hay mejores selecciones España estaría más o menos al nivel de Alemania, ya es cuestión de gustos Para unos mejor y para otros peor Creo que serían parejas Valles el arquero lo ha hecho genial en Las Palmas Kubar sí, que ha sido uno de los descartes de De La Fuente Con Pau Torres formando buena pareja de centrales Luego hay que decir que Gaya, Isco y Gaby se pierden por lesión la Eurocopa Si no, yo creo que hubieran sido llamados Pedro Porro, si ha sido decisión técnica, incomprensible Porque merecía haber sido llamado Y luego, pues he puesto a Asensio, Gerard y Sunset en ataque Pero podría haber puesto a otros como Iago Aspas, Bryce Méndez, Riquelme, Jeremy Pino Pero bueno, no cambia mucho la cosa Italia también tiene un 11 interesante Con bajas por lesión como Doji del Tottenham O Scalvini, que yo creo que hubiera sido titular con Spalletti Uno de los centrales más prometedores que hay ahora mismo Se ha roto el cruzado Tonali por el caso de apuestas Y Locatelli por decisión técnica Formarían un gran centro del campo Con Zaniolo, Orsolini y Berardi entre líneas Que la verdad, cualquiera de los tres No desentona en el ataque de los jugadores que han sido llamados Yo desde luego me hubiera llevado a Orsolini E incluso a Pinamonti en la delantera por encima de Rettegui Así que es un buen 11 este también, eh Muy parejo con Alemania y España Países Bajos sí que me parece que está un poco por debajo De las otras tres que hemos visto Recientemente se ha caído de John Por su lesión de tobillo Fue llamado Madsen en su lugar Por eso he puesto a Jorrel Hato en el lateral izquierdo Jugador del Ajax que tiene pintaza y acabará en un equipo top Los hermanos Timber también se han quedado fuera Botman se rompió el cruzado Por eso es baja Aunque yo creo que no hubiera ido igualmente También podíamos poner a Kutminers De la Atalanta baja de última hora Y me ha sorprendido que Bieferd del Feyenoord No haya sido llamado en sustitución de De Jong Porque me parece un jugador muy interesante Arriba, bueno, cogea un poquito Países Bajos Cierto es que Zirkzi se ha salido este año en el Bolonia Pero Kluiver y Stengs tienen un nivel medio, podríamos decir ¿Y qué tal sería Portugal? ¿Qué os parece? Bueno, pues bastante frío me deja este once Después del equipazo que se llevan a la Eurocopa Se ha caído Tavio, que había entrado en la lista Pero se ha lesionado Y lo ha reemplazado Mateus Nunes del City Guerreiro también se lo pierde por lesión Y luego los demás jugadores tienen un perfil medio Joao Mario en el lateral derecho Tiene mucho potencial Pero todavía está en camino Florentino, por ejemplo, también es un jugador muy válido O Pedro González del Sporting Es quizá el único que me hubiera llevado de estos once Pero casi diría que es el once más flojito De las que estamos viendo Vamos con Francia Principal favorito al título Que se ha dejado a gente tremendamente buena He elegido a estos once Teniendo en cuenta que tanto Lucas Hernández como Cámara Se rompieron el cruzado Si no hubiesen ido a la Eurocopa Luego los demás, pues ya sabemos la historia de Karim Que se ha retirado un poco por el más rollo que había con Deschamps Más luego jugadores también de muchísima calidad Como Diaby, Nkunku, Ilo Solisse, Yoro Y el arquero del Lille Chevalier Que irán a los Juegos Olímpicos También podría haber metido a Cherky, a Douwe, a Matistel, a Genducci, a Manu Kone, a Digné, al delantero Wahi En fin, que tiene para tres selecciones Francia Más o menos como Inglaterra Que bueno, la pareja de centrales que he puesto casi me gusta más que los centrales que ha llamado Southgate En el arco Nick Pope por lesión se lo pierde Pero hubiera sido llamado con total seguridad Y me gusta mucho sobre todo el ataque Cierto es que no han tenido su mejor temporada Pero hay mucho talento en todos ellos Sobre todo Madison y Grealish Que fueron dos de los descartes de Southgate Ya que estaban en la prelista Curtis Jones también estaba Del Liverpool Lo pongo en el centro del campo Junto a Warprose Que es una garantía, balón parado Podría haber puesto también a Reece James en lugar de Ben White en el lateral derecho A Solanke Que se ha salido en el Barmouth en lugar de Rashford A Gibbs White por Sancho A Maguire en lugar Que no, que es broma Pero este once sinceramente creo que podría optar a ganar la Eurocopa También el de Francia Para mí serían las favoritas a ganar esta Eurocopa de ausencias ¿Con cuál os quedáis vosotros? Ponedmelo en los comentarios Empieza la fiesta del fútbol Toca disfrutar Pero no olvides darle like al vídeo Y suscribirte al canal con la campanita Ya sabéis Mucha Eurocopa amigos Un saludo